Tanto tiempo de vivir en sombra de bajar Tantas noches de soñar contigo sin tenerte cerca Tanto, llanto, tanta ausencia me tenía vencido Y solo caminé por mil senderos La estrella, el mar y la luna no se confundieron Su silencio despreció mi pena, desafió mi orgullo Y en penumbra la mezcla pura de un lindo acuso Fue mi confidente, escuchó mis penas y soló también La estrella, el mar y la luna no se confundieron Acunado entre los ojos y abandoné Nació este templo Nació por verme sufrir en este horrible vivir Donde aponiza mi suerte, cuando lo escucho sonar Cuando lo salgo bailar, siento más cerca la muerte Y es por eso que esta noche oigo el color del corazón La abandoné y no sabía La abandoné y no sabía De que le estaba queriendo Y desde que ella se fue Siento que nunca da mi fe Que van muriendo, muriendo La abandoné y no sabía Que el corazón engañaba Y hoy que la vengo a buscar Ya la puedo encontrara Donde iré Sin su amor Al fin de los polines No bailar y te van Se mirando Cada cual con su pareja Las brasas y estas van Suspirando Y yo también que mi mal Sufro la angustia fatal De no tenerla en mi brazo Hoy la quisiera abrazar Para poderle ofrendar Mi alma entera en pedazos Es inútil Ya no puedo Y en tu sombra La abandoné y no sabía De que le estaba queriendo Y desde que ella se fue Siento troncada Mi fe que va Muriendo, muriendo La abandoné y no sabía Que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar Ya la puedo encontrar Adonde iré sin su amor Y en tu sombra ¡Mamá! 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 ¡Otro! Carruigüe, ahora ¡Otra! 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 ¡Gracias!